muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y bueno vamos a empezar con algo nuevo vamos a comentar lo de chamber que ha cambiado muchísimo lo de chamber van a hacer cambios a chamber para la siguiente versión de valoran y bueno vamos vamos con eso y vamos con primero casador de cabezas la q en la serie se actualizó la curva de estabilidad se aumentó la propagación después la segunda bala cuando se dispara sin parar eso está explicitamente pensado para reducir la efectividad de disparos de baja precisión al cuerpo como medida de combate ok lo que quiere significar que en la serie o sea con la que disparas con la que tienes ocho balas ahora la serie de chamber más va a tener el mismo record como si tuvieran una serie normal tener prácticamente el mismo mejor como si tuvieran una serie normal esto yo no lo sabía la verdad esto yo jamás en mi cabeza sabía que no había tanto dijo él con el cazador de cabezas y bueno vamos con él y vender bus ahora va a colocar un ancla sólo va a colocar un ancla o sea el tp aumentó el radio de 7.5 a 13 metros o sea te puedes despear bastante lejos se eliminó la restricción de altura para activar la teletransportación si había casos que ponías el tp arriba y debes de tener en la misma altura para teletransportar de esto y ya no va a curar se aumentó el tipo de equipamiento de armas después de teletransportarse 0.4 0.7 o sea a la hora de empuñar el arma ya te vas a tardar un poquito más destruir cazador de cabeza no se verá con por este cambio o o sea si vienes equipado con la serie de chamber obviamente vas a sacarla más fácilmente el subir el ancla de transportación no les habilita durante el resto de la ronda también ya no preocupa un enfriamiento adicional a recuperar su ancla o sea ya no hay enfriamiento si quieres verdad ya ven que recuperamos una y te ponías en enfriamiento bueno vamos a ver este es el cambio el primer cambio a esa puso un tp nada más es un tp y ahí sin importar la altura se puede cambiar nada más hay que hay que poner atención ve vean el radio aquí está ahí está el radio de hecho a ver si lo puedo hacer un poco más grande ahí saldrá de amigos ese es el radio donde te puedes en la transportar o sea es un muy buen cambio la verdad este consiguió que es un muy buen cambio pero bueno vamos a lo que siga bueno bien en la altura acá acá no se lo enseña valoran por ejemplo con el tp allá arriba y vean el enfriamiento bueno aún hay enfriamiento cuando lo devuelves aún hay enfriamiento y aquí aún hay enfriamiento pero si no lo usas obviamente bueno ahí el enfriamiento va a servir cuando cuando no lo uses cuando lo quieras devolver bueno vamos con marca decisión de la cáncer la templa ahora está de sin giro marca se desactivar con los chambres salga del alcance y se reactivará una vez que esté dentro o sea muy parecido a lo que hace que leo con su alarma bot ahora puede ser recuperado durante la ronda igual parecido a lo de killer 30 segundos de enfriamiento muy pero muy parecido a lo de killer la verdad comentó el tiempo inicial de activación de 2 a 4 segundos y esto se va a afectar eso sí va a afectar mucho bastante y se aumentó la vida de 1 a 20 o sea creo que con dos disparos bueno creo que con uno bueno con eso de aumentar la vida como que bueno yo creo que será yo creo que todos disparos de de pistola no lo sé pero bueno vamos a ver ahora él pone en la norma voz lo vean y vean el radio amigos vean el radio vean ya ya muy parecido al del aquilio prácticamente ya cambió se volvió un aquilio pero con una vez bueno ahora estos reforce que la verdad este no lo considero tanto o sea vi este vídeo pero ahora no no considero que haya tanta cadencia bueno es que no 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 se ve mucho de cambio porque hay personas que dejan siempre automático el normal la mirada y bueno no sé qué cambio habrá pero dice que aumentó la cadencia a un 57.5 por ciento prácticamente a casi es una p esto aplica a más cargizada como tú de forma la ralentización que se redujo a cuatro segundos o sea una vez que esté bueno que te mate ya ves que dejan volverán la utilización así como el 6 ahora va a durar cuatro segundos y bueno aquí dicen nuevos objetivos que van a anunciar el juego también porque la gente fue o más agentes ahí está 6 también ahí está y bueno esto es mucho texto abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vean los cambios al chamber porque la razón de los cambios por cierto antes de terminar se vio bueno qué opinó sobre el cambio el chamber primero siento que va a ser que ya ahora sí ya no es un duelista la sentinela ya es puro sentinela se consideraba más un duelista pero ahora yo creo que con este cambio lo sea un sentinela pero eso el bot que afecta demasiado sobre el bot porque algo que caracterizaba el chamber es que no tenemos que estar a cierta distancia para para que se activa el bote y ahora es como kill de hoy ahora prácticamente yo creo que en ese momento creo que es mejor usar una kill de un cipher o sea incluso una 6 con op pero bueno eso vamos a ver cómo afecta el meta para el 2023 y bueno eso ha sido todo al fin de muchísimas gracias por ver este vídeo en el link de ser comisiones sociales estamos es el menos tweets todos los días y hasta pronto amigos hasta el próximo vídeo y Gracias.